Hola, hoy les quiero hablar de un tema que literalmente nos lleva a pensar, pero no es pensar de cualquier forma, es pensar como estrategas. Para llevar a cabo una estrategia, el pensador estratega debe tener en cuenta a sus competidores, a sus clientes y también a toda su organización. Además, tiene como su punto de referencia el análisis y la interpretación. De esa manera, él puede reorganizarse, entender cada una de las áreas y tomar ventaja de sus partes fuertes. Pero para ello, va a tener que utilizar todas sus inteligencias múltiples, entre ellas sus competencias verbales, racionales, musicales, espaciales, corporales, intra e interpersonales. El pensamiento de una estratega se caracteriza porque comprende los cambios del entorno mediante un pensamiento sistémico, analiza velozmente la información, detecta con facilidad las oportunidades del mercado, percibe la oportunidad y sabe realmente cuando reemplazar o retirarse de un negocio. Además, puede anticiparse a sus competidores. También debe realizarse y hacerse preguntas claves como lo siguiente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Qué camino seguimos? ¿Qué nos espera en un futuro? De las respuestas obtenidas, deberá determinar el punto crítico, diagramar la situación del problema, definir el enfoque para encontrar las soluciones, determinar las tareas, tener claridad en los objetivos a alcanzar, programar planes de acción, monitorear el desarrollo de la estrategia y adicional, evaluar y ajustar todo aquello que no está alineado con los objetivos planteados inicialmente. Una de las herramientas indispensables que utiliza un pensador y estrategia puede ser el análisis del entorno interno y externo. Para ello, puede utilizar la matriz DOF. También puede valerse de otras matrices de perfil competitivo, matriz de evaluación del entorno, BCG, matriz de la gran estrategia, entre otras, con las cuales no solo analiza, también ayuda a la selección de estrategias adecuadas de acuerdo a la actividad que desarrolla. Es importante determinar cuál es la matriz adecuada. Las características, competencias y herramientas del pensador, estratega y del pensamiento estratégico desarrollado en un ámbito empresarial también extrapolan en gran magnitud al plano de la gestión educativa, de tal forma que se deben crear estrategias que se diferencien de las demás por la activa participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, su concepción sistémica, instrumentos y estrategias específicas y acciones con las cuales se puedan cumplir los objetivos, generar un sistema para el control y la evaluación de todo el sistema y los resultados. Y para ello, se requiere de pensadores y estratégicos con mucha intuición, memoria que estimule la intuición estratégica, resolución, determinación, propósito y voluntad para hacer las cosas, la posibilidad de imaginar mundos posibles, una mente innovadora y adaptativa a los cambios y mucha, 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 mucha pasión. Así es, los cambios en nuestras actividades solo se lograrán si transformamos los estilos y las formas de...